Es que solo quieren ser mimados estos bebés aquí, este bebé venito, bonito. Hola Jamie, hola Jamie, hola Jamie. Pecas, ven aquí mi amor, ven aquí chiquitín, ay que chiquitín, ay la barriguita, si es que es lo que le gusta. El mimo, verdad bebé, ay que mimos otros son, ay que mimosito es, ay que mimosito es mi bebé. Uy. 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 Uy.